Ahí estamos, ahí estamos, ¿cómo estás? Ahí estamos, todo bien, ¿tú? Bien, en la sala de prensa, mira. Aquí estamos, mira, este... Ya se acabó la conferencia, ya ganaron las Chivas, otra vez se dejaron en cero el arco, dejaron en cero el arco aquí, en realidad el Tala tuvo una, ¿no? El remate que le hacen ahí que reacciona... Muy bien, la primera del partido. La primera acción, y en general pues Chivas dominó el juego, controló el balón, generó las opciones, al final con dos goles, a casa. Sí, la verdad es que desde el primer tiempo se veía un escenario más o menos similar a lo que Chivas ha vivido en la gran mayoría de los partidos, la gran mayoría, no todos, donde impone sus condiciones, tiene mayor tiempo la pelota, logra sobreponerse a los rivales con base en la posesión del balón, que es lo que mejor sabe hacer este equipo, tener la pelota y lo que le cuesta más trabajo, la definición. El gol tardó bastante en caer y resulta producto de una situación un tanto fortuita después de un balón parado. Te acordarás el disparo del Charal Cisneros, que se estrella en el poste, sale la pelota y Briseño, en un afán de ganar el rebote, le pega una patada y se cobra penal. Sí, otra vez lo ganó Briseño ese penal que convierte el piojo, después el autogol de Bellón, que ojo, porque hay polémica de que si era o no fuera de lugar, al final no se sanciona fuera de lugar porque Paul Bellón mete la pelota. Ese es el argumento que escuchaba. Ok. Aunque, bueno, pues el... Tendría que verlo. Era el rey del príncipe del chanceo. Pero sí, esa fue la situación por la cual, al menos aquí lo que nos hemos enterado es por la cual el gol se señala. Lo habíamos platicado, Chema, antes de bajar aquí a la conferencia. Tenía que salir el tema de las lesiones. Sí. A ver, está muy claro que... Fernando Gago se va a proteger y a su cuerpo técnico también. Él habla de esta intensidad, él habla de la carga de partidos, entonces... Hasta mentales, dice. Situaciones emocionales. Situaciones emocionales. A lo que voy con todo esto es... No esperaba otra respuesta. O sea, no esperaba que se haya culpar a nadie. Por el contrario, siendo el líder de este proyecto, pues tiene que defender a los suyos. Pero sí me quedo pensando un poco, Chema, sobre la situación. Si no, será también falta de profesionalismo a los jugadores. Y no me refiero solamente al tema de salir y tomar y... Si no, la alimentación, el descanso, la hidratación, las actividades diversas que puedan hacer después de los entrenamientos. O sea, todo eso afecta. ¿Puede ser? ¿No todo es culpa del cuerpo técnico? No. ¿Hay jugadores que la cancha todavía no se los cobró, pero que... ¿Que no tardan? Que no tardan. Ah, caray. Ah, sí, no tardan. Ah, caray. Pues habrá que ver. La verdad es que... Y se han visto físicamente bien, ¿eh? Han jugado prácticamente todos los minutos. Pero hay jugadores que no se están cuidando al tope, al 100%, y han tenido la fortuna de que la cancha no se los ha cobrado. Yo no sé si los que se han lesionado, los que se desgarraron o los otros, haya sido por falta de profesionalismo o falta de ese entrenamiento silencioso. Invisible. No lo sé. Pero lo hemos hablado, Chuy, lo hablábamos en días anteriores. No poder detectar que tienes tres desgarrados y decir que es normal. Sí, no. Ahora, la información tampoco ha fluido del todo bien, porque ahora resulta que Pabell Pérez no estaba lesionado desde esta pretemporada, sino desde el ciclo anterior. Imagínate, esta mesa ha desgarrado. Entonces, si estuvo lesionado, dijo en el último partido. Lesionado en el último partido, más las dos semanas de vacaciones, más las dos semanas de pretemporada, más las primeras tres fechas o cuatro. No, Pabell regresó hasta la Leeds Cup dos meses fuera. Entonces, fueron cuatro desgarres. Cuatro desgarres. Cuatro desgarres. Con razón lo tenían tan oculto, ¿no? Con razón terminaron la conferencia tan rápida. ahora, 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 no informaron lo de Pabell, desgarre. No informaron lo de Chiquete, aunque todos lo vimos. Desgarre. No informaron lo de Charal, que todos lo vimos. Desgarre. No informaron lo de Chicharito, que todos lo vimos. O sea, cuando se desgarran no dicen nada. ¿Y lo de Cowell también será desgarre? ¿O...? dependerá de las semanas. ¿De cuatro a seis semanas? Pues, voy a preguntar a mis amigos físicos a ver qué lesión muscular tarda de cuatro a seis semanas en sanada, porque, pues, luego ahí uno tiene que andar consultando y viendo y... Preguntando por otros lados. La información siempre sale igual, ¿eh? Siempre sale. Pero bueno, pues, ahora creo que lo de Pabell resultó más grave de lo que creíamos con eso que el mismo Fernando Gago reveló. Viene Cruz Azul, o mejor dicho, Chivas va a la capital del país, va a enfrentar a Cruz Azul. ¿Qué partido, no? Porque acaba de perder la máquina contra San Luis. O sea, queda claro que invencibles no son. Clarísimo. Pero además de eso, a mí me encanta cómo juega Cruz Azul. Y cuando Chivas fue a visitarlos a la Ciudad de México, recordará, se comió tres. Cuando debutó Chicharito el torneo pasado. No, no debutó. Primer juego de Chicharito de visita el torneo pasado, Chivas se comió tres. Es cierto. Y no es un equipo que haya cambiado tanto en cuanto a estructura futbolística. El mismo técnico. Sí, prácticamente el mismo plantel. Un poquito más fortalecido en algunas zonas específicas. No lo veo tan fuerte este Cruz Azul como el torneo anterior, eso sí. De que juega muy bien, para mí es el que juega mejor. Sí, de acuerdo. Incluso mejor que América. Y de Tigres. Y que Tigres. Ah, bueno, lo de Tigres con Querétaro. Pero sí, no lo veo al mismo nivel del torneo anterior, aún así lo veo superior. Y ya hemos visto, Chuy, que cuando Guadalajara toca enfrentarse a los pesos pesados del fútbol mexicano, le cuesta un mundo de trabajo. a Tigres le haces partido, pero no le ganas. A América no le pudiste ganar y América con muy poco te superó. Ahora viene Cruz Azul, otro equipo de esa élite futbolística a la cual Chivas no pertenece. Sí, no. A ver, de los cuatro mejores planteles, incluso cinco, porque habría que sumar allá al Toluca, Cruz Azul, América, Toluca, Tigres y Monterrey. ¿Al Toluca tampoco le ganó? No. No, pues le ha ganado a los de abajo, que al final, mira, para clasificar, es a los que tienes que vencer. El problema viene precisamente, Chema, cuando tu aspiración es algo más. Y pues está claro que a los que te vas a topar en cuartos en el semis y en la final, pues es el América, es el Cruz Azul, es el Toluca, es el Monterrey, es a los Tigres. Bien lo dices, no les ha ganado. No les ha ganado. Entonces, creo que es un indicativo muy grande y además de todo eso, Chema, haciéndole gran partido a los tres. Le hizo buen partido a Toluca, 0-0. Le hizo buen partido a Tigres, A Toluca solamente le faltó el gol. Dos ocasiones muy claras de Javier Hernández que desperdicia. Sí. Esa fue la diferencia. Y no alcanzó. Y con América igual, buen trámite de partido, terminaron perdiendo. Ya veremos qué ocurre ante la escuadra de Cruz Azul. Acá te devuelven tus micrófonos, el buen Eric. Pero bueno, pues ya eso será harina de otro costal probablemente para platicar el día de mañana. Rápido, antes de terminar, Javier, poco y nada, ¿no? Poco y nada, pues más lo emotivo de su regreso. Después de, ¿qué? ¿Dos meses también que se aventó fuera? Seis semanas. Yo sigo creyendo, o sea, qué bueno, siempre es bueno tener, recuperar a un jugador, pero sigue sin aportarle nada a las chivas. No. Para los 10 millones que jugó y lo que aporta al equipo, poco y nada. Si está o no está, para mí es igual, ¿eh? Y creo que para el equipo, digo, en la parte futbolística, entiendo que aporta y ayuda mucho en otros aspectos, pero... Hasta ahora no. Poco lo que ha podido poner dentro del terreno. Vámonos, Chema, gracias. A ti. Buena semana. Pues lo cual, ya es jueves, güey, ya viernes y se acabó. Buen cierre de semana. Buen cierre de semana. Avanos.